¡Vamos! Música Música Para bailar, para cantar, voy allí vida ya, para calabar. Y para el monte de amor, y para más, dejo de amor, y para todo que salga bien. ¡Para que más, para que más! Y quiero poner, voy a dejar de tener, uy, qué feliz, uy, qué feliz. Pero como dice que Dios lo verá, la de venir, lo verá, para sacar el complace a cantar. Y cuál ha de ser, cuál ha de ser la chacarera del alto señor, claro que sí, claro que sí, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!